Así es como hay que tratar a las mujeres. ¿Me debe seis pavos? Espere un poco, ha de comer algo. No quiero que mi niña se muera de hambre. ¡Come! ¡Usted a su trabajo! ¡Por favor! ¡Cállévesela de aquí! ¿Dónde se cree que está? Este es un sitio decente. ¿Lo ves? Te has puesto tonta y se han fodado con nosotros. ¡Por favor, me estás rompiendo el brazo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Vas a ser buena? ¿Eso es todo? Todo por ahora. ¡Come! ¿Quieres probarlo, niño bonito? Gracias. ¡Ve a dormir, la marachera! ¡Lo mato! ¡Esta vez lo mato! ¡Deja suéltame! ¡Déjame o te matas a ti también! ¡Fueba! ¡Te digo que me sueltes! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Déjame! Le advertí que un día u otro le iba a ocurrir esto. Y por fin le ha ocurrido. Lo ha matado usted, señor. Tengo que ir a dar parte. Víboras, te dieron tu merecido.